Seguimos dominando, traigo mi cuadrilla por tu cuadra navegando Los vidrios juzguros y los ojos asomando El humo se escapa y el aire contaminando Seguimos dominando Traigo mi cuadrilla por tu cuadra navegando Los vidrios oscuros y los ojos asomando El aire se escapa y el aire contaminando El aire contaminando El humo lo soplo y el cerebro va flotando Ando con mi corillo, el pinche mundo es un barrio Salimos de la jaula, mis lunes no es el nado Y de noche por tu casa se oye como un garro Pásate, me diste con mi gente, pues ahora paga Debajo del poncho saca el cuerno al que yo lo nombré palaca Tiene 47 y se llama AK Y no somos criminales Madafaka con mi gente no legales Que por ellos traigo tiros en costales Para el pinche sueño de castillos de mis padres Seguimos dominando, traigo mi cuadrilla por tu cuadra navegando Los vidrios juzguros y los ojos asomando El aire se escapa y el aire contaminando Seguimos dominando Traigo mi cuadrilla por tu cuadra navegando Los vidrios juzguros y los ojos asomando El aire se escapa y el aire contaminando Cuerpo tatuado, esteca, moreno y malandro Soy de Tijuana en la zona más oscura controlando Ando en la zona de lluvia del West Coast, el noroeste Es donde ando, la tricolor cabrones México representando en busca siempre del queso Mi escuadro ya conoce el proceso Aquí se publica el que se robe un beso Mis gorilas son atletas de alto peso No los veo, no los veo ¿Dónde están? Que no los veo Vieron máscaras de esquí y se escondieron Dentro del metal y muy rápido corrieron Run, run, run I pulled it out and bang, bang They feel the heat in Can-Han Nigga, to fuck with my game Run, run I pulled it out and bang, bang They feel the heat in Can-Han Nigga, to fuck with my game Run, run, run web I'm sí I'm 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 la